Miles de fieles que se dieron cita en el sur del país para la tradicional peregrinación de la Virgen del Cisne permanecerán hoy en la ciudad de Catamayo en este día designado como Descanso de la Romería. Esteras, cobijas y carpas improvisadas en la Plaza Central se convierten en el escenario que ocupan los fieles para descansar y tomar fuerzas para la romería que se reanudará este sábado 26 de agosto. Es la tercera vez que vengo ya y la primera vez que camino de Catamayo-Loja. Las otras veces de hecho de arriba del Cisne hasta acá, hasta Catamayo. Ella es muy buena y es milagrosa. Cuando uno se pide con fe, pues nos hace el flagro. Una amplia agenda de actividades culturales y religiosas se realizarán durante este viernes en la ciudad de Catamayo. La Virgen pasará aquí en la parroquia de Catamayo todo el día, el día viernes. En la noche habrá también la noche de la juventud. Desde las tres de la mañana prácticamente el pueblo comienza a caminar. Pero oficialmente a las cinco de la mañana es la Eucaristía de despedida de la Virgen de Catamayo. El tercer y último día de romería se desarrollará el sábado 26 de agosto con el último tramo considerado como el recorrido más largo que abarca 33.5 kilómetros hasta la ciudad de Loja. El tercer y último día de romería se desarrollará el sábado 26 de agosto.